Hola amigos de youtube, hoy vamos a hacer coyotas, para ello necesitamos 250 de leche condensada, 100 gramos de papelón rallado, 700 gramos de harina de trigo, 400 gramos de manteca y vamos a necesitar una cerveza que son 227 mililitros. Los dos primeros ingredientes, la leche y el papelón, lo vamos a llevar a cocinar hasta que esté empiece. Vamos a poner en la olla, la leche condensada. Esta leche condensada la hice yo y la vas a encontrar en mi canal de youtube. Abajo de la descripción del video te voy a dejar la receta. Colocamos el papelón en otra parte, lo llamamos piloncillo. Y vamos a cocinar hasta que se espese. Ya cuando se siente más espesita, la vamos a bajar y la vamos a colocar en el envase y la vamos a dejar que enfríe hasta el momento en que la vamos a utilizar. Ahora vamos con la masa. Ya pese los 700 gramos de harina, aquí tenemos los 400 gramos de manteca, las cervezas que son 227 mililitros y se me olvidaba que lleva una cucharada de azúcar. Vamos a hacer nuestro bolcancito. Si hace falta más harina o la cantidad de líquido, tenemos que tener un poquito de harina aparte. Vamos a agregar la manteca que derretí. Si no quieres derretirla, la dejas a temperatura ambiente, que esté blandita y así no tienes que derretirla. Colocamos la cerveza y la cucharada de azúcar y amasamos. Primero de los bordes hacia adentro porque si abres algún canalito se te va a ir todo el líquido hacia afuera. Primero vamos a hacer que la parte interna se espese y después si podemos agarrar desde afuera. Primero vamos a hacer la palabra. ¿Ve? Se va recogiendo el líquido. Vamos haciendo una masa aguada en la parte interna, ya cuando no nos quede líquido que se vaya a regar por toda la misa. Entonces ya podemos incorporar lo que está a los lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voy a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos y después vamos a estirar. Y aquí va espesando nuestro dulce. Ok. Ok. Ya reposó mi masita. Entonces ahora vamos a... Hay dos formas. O haces bolitas. Haces bolitas y después formamos las arepitas. O estiras la masa en la mesa con un rodillo y con algo circular, como esto, vamos a ir cortando. Vamos a hacer las dos formas. 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 Vamos a hacer bolitas. Vamos a hacer las dos formas. Vamos a hacer las dos formas. vamos a hacer las dos formas. Vamos a hacer los dos formas. y aquí voy a presionar. Yo creo que este tamaño está bien. Lo que me hace falta es fuerza. Entonces corto así, hago otra igualita. 100 gramos. Un poquito más. Ok, hago mi bolita. La coloco aquí, le coloco el plástico y presiono. Ya tengo mis dos arepitas. Entonces aquí voy a colocar el rejimito. Y le coloco el rejimito. Pongo la otra tapa. Presiono con los dedos. Y coloco algo redondo, para que me queden bonitas. Bien. Bien. Voy a hacer la muquita que trae ella, así en el borde. Para asegurar que no se me salga el relleno. Y de aquí van a la bandeja que ya tiene mantequilla. Bien. 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 Vamos a romper eso grande porque acabamos de cortar. hay que sacar los dos hilos hay que estirarlas finitas cortamos nuestros dos círculos rellenamos también puedes usar mermelada de piña de fresa de mango así en tu casa no llegamos hasta el borde colocamos la otra encima y le hacemos lo mismo las muequitas con los dedos presionamos el borde para que no se salga el relleno y así tenemos nuestra coyota entonces ahora hacemos todas y después las llevamos al borde con el borde Ahora las llevamos al horno a 180 grados, listas las coyotas, estuvieron una hora en el horno y aquí quedan doraditas abajo, en la parte de arriba no agarra color y están blanditas ahorita porque todavía están calientes, vamos a dejar que enfríe y les muestro como que está en la parte interna, vamos a partir una, ya está más durita para que vean por dentro, el relleno, voy a probarlas, tiene una textura apolvorosa, es dulce, se deshace en la boca, es muy sabrosa, te la recomiendo, te espero en el próximo video, bye bye.